Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y a ver si conseguimos llegar a superar los me gustas de otros vídeos anteriores del canal de Zetatrading. Si no lo sabéis, aquí en este canal traemos vídeos hablando de Shiba Inu, de Luna, de XRP y de diferentes otros criptoproyectos. Así que si os mola el mundo cripto, creo que aquí tenéis un buen canal donde meteros. En fin, vamos con la primera noticia y es que nos dicen que cuánto dinero podríamos llegar a ganar en el caso de que Shiba Inu eliminase dos ceros. Ahora mismo se encuentra en una situación algo complicada para llegar a realizar todo esto, pero teniendo en cuenta que en agosto va a salir Shiba Inu, no sabemos hasta qué punto vamos a tener un gran pumpeo. Se decía en su momento que gracias a lo que venía siendo Shiba Inu, pues Shiba Inu iba a tener una utilidad, iba a tener un proyecto y que básicamente era la gran salvación. Veremos a ver si en cuestión de días, cuando den lanzamiento a todo esto, si esto es verdad o acabamos estando en un punto bastante complicado. Como veis, nos dicen, si Shiba Inu elimina dos ceros de su precio actual, significaría un crecimiento del 9.900%. Si un inversor comprara 1.000 dólares en Shiba Inu al precio actual, obtendría una cantidad del 9.900% de rendimiento de la inversión, lo que valdría alrededor de 100.000 dólares. Es decir, actualmente, si invirtiésemos 10.000 dólares y Shiba Inu consigue eliminar dos ceros al precio que tenemos a día de hoy, llegamos a estar cerca de tener un millón de dólares. Esto realmente son locuras. Lo quería poner como un dato más, no es ninguna, entre comillas, noticia. Quería darlo como un dato diferente para traer al vídeo, pero ya sabemos que a momento de ahora, teniendo en cuenta la capitalización total que tiene el mercado y en la forma en la cual nos encontramos, pues es bastante complicado el hecho de que lleguemos a tener un 10.000% de beneficio. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes pumpeos y caídas que estamos teniendo recientemente y teniendo en cuenta, lógicamente, la gran cantidad de supli que tenemos a día de hoy. Hoy, desde hace bastante tiempo, hemos tenido una mala noticia y es que hemos perdido algún que otro holder. Tampoco es una gran locura, hay que decir que aún queda mucho día por delante. Y en cualquier momento todo esto se puede llegar a solucionar, pero fijaros esto de aquí. En el día de hoy hemos llegado a perder 200 holders y aún estamos, como digo, a mitad del día. Puede ser que en lo que queda consigamos volver a recuperar alguno que otro o que simplemente todo vuelva a estar mal y vengamos otra vez con una fuerte caída. Todo esto viene de la mano de cuestión de que nos quedarían dos o tres días como mucho para volver a llegar a superar el máximo histórico de holders. Que hay que decir que por mucho que nos critiquen, por mucho que digan de que Shiba Inu se va a cero, que tenemos pérdida de holders, pérdida de capitalización y todo lo que queráis, llegan momentos en los cuales llegamos a recuperar todo esto. En fin, la primera noticia nos dicen, por aquí están los principales desarrollos en el ecosistema de Shiba Inu desde 2021. Es decir, todo lo que ha llegado a ocurrir desde entonces. Como veis, tenemos por aquí diferentes cositas que hemos llegado a tener desde entonces y que Lucy, la chica de marketing, nos lo ha estado enseñando. En los últimos dos años, desde el verano de 2021, que ojo, esto nos viene bien para enseñárselo y demostrárselo a las personas que se ríen de Shiba Inu, que la tratan como una criptomoneda que no hace absolutamente nada, pues nos vale para decirle, oye, fijaros, en todo lo que estamos haciendo, por mucho de que los precios no estén subiendo porque el criptomercado no nos está acompañando, Shiba Inu sigue trabajando y sigue yendo por buen lugar. Como veis, nos dicen, en los últimos dos años, desde el verano de 2021, en octubre de 2021 se lanzaron los Shiboshis. En enero de 2022 se vio la introducción de Bone como el token de Gas y Dojidao. En febrero de 2022 se trajo la asociación con Wellies y la colaboración con John Ritzmond. En abril del 22 marcó la entrada en el metaverso. Agosto de 2022 se vio la prueba de Shiba Eternity en Indonesia. En noviembre de 2022 Shiba Eternity tuvo su lanzamiento completo. Se establecieron un templo de Wagmi y un sitio en la web del metaverso. En marzo de 2023 fue testigo del lanzamiento de Shibarium y la parte del Discord. Y se formaron asociaciones emocionantes con las billeteras de Tangent, Batideya, Vodka, Ronclone y, bueno, Rock and Roll, perdonad, y además se le introdujo un estanque en el Rocket. En julio de 2023 se vio el lanzamiento de la beta de Shibarium Bridge, de todo lo que viene siendo el puente entre cadenas. Y finalmente en agosto de 2023 se llevará a cabo el evento de Ethereum en Toronto. Todo esto hay que decir que poco a poco se va llevando a cabo y a pesar de estas grandes pérdidas de dinero y estas situaciones complicadas tenemos que darnos cuenta de que estamos yendo por buen camino. No estamos siendo un criptoproyecto el cual pues ves que no sube de precio, ni tampoco los desarrolladores trabajan en él ni hacen nada, sino que poco a poco se va viendo cómo vamos avanzando. Como ya os hemos dicho, se ha lanzado todo lo que viene siendo el puente de Shibarium para poder llegar a cambiar entre cadenas de bloques individuales, algo bastante bueno. Y sobre todo teniendo en cuenta de que se planea lanzar Shibarium en cuestión de unos días. Nos dijeron que en agosto podríamos llegar a ver ya directamente el gran lanzamiento de todo lo que viene siendo Shibarium, pero no sabemos exactamente el día, es decir, nos quedan cuando veáis este vídeo dos días para que empiece el nuevo mes de agosto. No sabemos si de primeras va a salir todo esto, si vamos a tardar un tiempo o qué es lo que va a ocurrir. Pero sí que es verdad que puede ser que vayamos por muy buen camino. Como vemos nos dicen que Shiba Inu se consolida antes de una oleada alcista. Por el momento hay que decir que estamos bastante consolidados en una tendencia bastante lateral y que por el momento hemos tenido una fuerte subida de precios. Hemos conseguido llegar a subir hasta los 800 puntos, algo que realmente costaba bastante que llegásemos a ver. Los grandes poseedores de Shiba Inu están en aumento y han acabado subiendo un 923%. Es decir, ballenas y grandes compradores están añadiendo muchísimos más tokens. Y eso incluso cuando estamos viendo que hay algún que otro holder que está abandonando el criptoproyecto. Pero todo esto es bastante normal si lo miramos fríamente. Estamos hablando de un punto en el cual Shiba Inu tiene un precio bastante interesante, no es muy alto, y es cuando realmente podríamos llegar a comprar mucho por muy poco dinero, teniendo en cuenta todos los desarrollos que hemos llegado a tener. Y teniendo en cuenta hacia dónde podría llegar a subir y a desarrollarse el token de Shiba Inu, pues a lo mejor estamos delante de una gran inversión. Sobre todo teniendo en cuenta de que para volver al máximo histórico, pues simplemente Shiba Inu ha acabado cayendo en un 97, bueno, 91, 92%. Entonces en este caso te das cuenta de que debemos de subir muchísimo aún para llevarnos el dinero y hacer un por 10 creo que podría llegar a estar bastante interesante. Aunque vosotros, ¿cómo veis todo esto? En fin, básicamente estas serían las noticias que teníamos el día de hoy para enseñaros. La última es esta de aquí, donde nos decían que el lanzamiento de Shiba Inu, pues básicamente podría llegar a hacer que Shiba Inu aumentase hasta poder llegar a su máximo histórico de los 8000 puntos. Al momento de ahora, esto no lo sabemos, nos tocará esperar y ver a ver si conseguimos eliminar, pues de estos 5 ceros, un cerito menos y poder llegar a ese máximo histórico, el cual al momento de ahora habría que hacer casi un por 10, y eso que hoy ha sido bastante bueno y hemos conseguido acabar pumpeando, ya que en el último día hemos subido un 5%, que está muy por encima de todo lo que ha llegado a subir el criptomercado en general. En fin, chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy acerca de Shiba Inu. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis al canal y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!